Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía y de mi familia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a Valeria Copponi El 22 de febrero del 2023 Soy yo tu Jesús, porque tienes sufrimiento en tu corazón. Sabes bien que nunca te dejaré. Sé fuerte, porque en estos últimos tiempos serás tentado más que nunca. Ora, reza, reza a tu madre, invócala a menudo, porque está más cerca de ti que nunca. Sabes bien que estos son los últimos tiempos, y si se lo permites, el otro se aprovechará de tus debilidades. Ora y haz que la gente ore, porque sólo la oración te consolará en los momentos más difíciles. Ora, porque mi padre siempre está dispuesto a darte lo que necesitas. Los tiempos en los que estás viviendo son difíciles, ya que tus semejantes, que deberían actuar como hermanos, se han convertido en tus enemigos. Sabes bien lo que debes hacer para no caer en la tentación. Pide ayuda y consuelo a tu madre, y ella estará cerca de ti. Queridos hijos, muchos de sus hermanos se comportan con ustedes como enemigos, pero no deben temer, porque su padre y su madre celestial nunca los dejarán solos. Oren, y su corazón se regocijará con nosotros. Hijitos, les repito, que la oración esté en sus labios sin interrupción. Señor, te amamos y te bendecimos. Sé siempre humilde y bueno con todos tus hermanos. Jesús, el buen Pastor Nuestra Santísima Madre, en muchos de sus mensajes nos pide que renovemos nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María. Por eso, hermanos, renovemos nuestra consagración. Consagración al Inmaculado Corazón de María De San Luis Griñón de Monfort Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a todas sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle fiel de ahora en adelante. En presencia de la Corte Celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que te pertenece, según sea de tu agrado. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro desde este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Y ya que soy tuyo, oh Madre de bondad, protégeme y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Amén. 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 Somos hijos tuyos, queremos afinar, como ninguno te ha amado jamás.